Que ahora se critique a Edmundo Bal por lo que se le ha elogiado anteriormente. Quiero decir, Edmundo Bal ha sido una persona que ha estado muy alejada de postulados del Partido Socialista y por eso mismo se fue de la abogacía del Estado. Por tanto, lo que no creo de recibo es que se elogie muchísimo a una persona y a los meses y pocos meses después se le ponga de vuelta y media. Segundo, creo en la honestidad de Edmundo Bal, igual que creo en la de Cristina Narbona, al margen de que pueda estar más o menos de acuerdo con ellos, creo que son dos personas honestas y dos responsables políticos honestos y a mí Edmundo Bal creo que ha hecho algo que es digno de elogio, que es coger y estar, permanecer fiel a sus ideas y a sus principios hasta el final. Aunque a lo mejor las encuestas les den muy mal y a lo mejor, pese a que el 4 de mayo pueda coger y no tener ni siquiera representación parlamentaria. Pero creo que sobran muchos políticos arribistas que siempre se van a los partidos políticos cuando las cosas van bien y gente como Edmundo, que cuando va mal da la cara, da el paso y se presenta a unas elecciones, yo creo que es digno de elogio. Y dice mucho él, porque apuntarse a un proyecto ganador es muy fácil, pero liderar un proyecto que todo el mundo dice que pueda tener grandes dificultades es de ser una persona valiente y honesta, aunque no pueda coincidir con él y aunque no le vote, pero es así. Aunque no le vayas a votar. Don Fernando. Pues yo no estoy de acuerdo ni con Mario ni con el compañero. Pues discuta usted. Ni de chiripa. Además, por una de las cosas que yo creo que, además, aparte ha estado...